¿Cómo se ha valorado la dotación de los servicios? Por lo que todo ese personal está actuando en la ciudad, para vigilancia de la ciudad. Nosotros no hemos descartado nunca la intervención del ejército, pero creo que hay que hacer todo de una forma escalonada y periódica. Sí que está previsto que en un momento determinado se pueda contar con el ejército y por ello estamos coordinándonos con la comandancia para posibles actuaciones. Pero en este primer momento creemos que con fuerza de cuerpos de seguridad del Estado y policía local, con el trabajo que están haciendo, se puede solventar la situación y que la gente entienda de una vez que tiene que estar en casa, salvo para cuestiones indispensables. Gracias. 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 Gracias.